El Conservatorio Nacional de Música y la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala presentan Homenaje a nuestra Alondra de América, Alicia Azurdia Con la participación de Revesalza, Mayra Rosel, Germán May, Gloria Marina, Sergio Iván del León, Mariel Castro, Guillermo Antillón, Fabián Brindis, Pibi Cárdenas, Luz Alvarado, Tito Santis, Gustavo Adolfo Palomo e Indira, Superbanda Raudales, Tríos, Marimba y mucho más. Conductores Rolando Cordón, Clara Luz Estrada, sábado 10 de enero a partir de las 17 horas. Donación 50 quetzales, no faltes.